¡Eeeh! ¡Robando cámara! ¡Robando cámara! Como que llegó aquí Hermito de Adolfo El Amazon Este sonido de Adolfo Estiión de Adolfo Agín Con tu mano, veme cuando te digo Te amo, siempre conmigo Me quedo conmigo, bajo la mano Me quedo conmigo, pasará conmigo No será que me rompa, se da mi amor Te amo, conmigo es la luz de mi vida Te quiero, conmigo es un lindo abrigado Te amo, conmigo es un lugar y marido Ese es tu amor, te amo, te amo Te quiero, conmigo es un lugar y marido Te invito una vida, mi amor En mi vida, mi amor En mi corazón Siempre, mi lindo corazón Y yo bebe Hoy te ofrezco lo que te digo A mí que eres mi futuro, tengo mil amor y más Que me quieres, quiero escucharte decir Te amo, que siempre conmigo te quiero Entonces pa' todo la vida del amor No pasa nada que quiera, quisiera tener más que dar la vida Te amo, que siempre conmigo te quiero Y sonido de amor, te amo Y sonido de caída de mucho más lejos que a mí y al ser Te amo a ti, te quiero a ti Y solo a ti Te amo, que siempre conmigo te quiero Entonces pa' todo la vida del amor No pasa nada que quiera, quisiera tener más que dar la vida Te amo, que siempre conmigo te quiero